Estos tipos te van a venir a buscar, Oscar. Sí, boludo, sí. La guita va a estar, sí. Oscar tiene un hijo. ¿Cómo que Oscar tiene un hijo? ¿Está buena? ¿Cómo me encontraste? Bueno, es fácil encontrar un tipo abanidoso, ¿no? Ahí vive tu papá. ¿Qué? ¡Alta herencia pegaste, gordito! ¿Para qué viniste? Para conocerte. ¿Querés plata? No, no, no es. ¡No! No sé, a veces siento como que si me tiras un poco de onda también a veces. Es la novia de tu papá, ¿vos querés que te maten? ¿Sabés que me di cuenta de este último tiempo? Que la verdadera revolución es no enamorarse. Escuchó bien el partido que te van a hacer boletas y no devolvés la guita. Hacelo que se te cante el orto. ¿Y si hacemos un trigo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estarías cogiendo en este barrio de mierda? ¡No! ¿Estarías con Franco? y si estoy con Franco en paz